hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 jalil ibrahim ceihan tengo que casarme ahora pero no quiero olvidar a sila el famoso actor halil ibrahim ceihan ha estado frecuentemente en la agenda últimamente tanto en su vida privada como en su carrera ceihan que llamó la atención especialmente con sus recientes declaraciones compartió sinceramente la agitación emocional en su vida privada sus pensamientos sobre el matrimonio y su pasión por sus relaciones pasadas finalmente lo que jalil ibrahim ceihan dijo sobre el matrimonio sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas el joven actor afirmó que decidió casarse pero aún no puede olvidar así la turcoglu una de sus relaciones pasadas ceihan dijo tengo que casarme ahora pero no quiero olvidarme de sila con sus palabras sacó a relucir las preguntas que pensaba tanto sobre su amor como sobre su relación su relación pasada con sila turcoglu halil ibrahim ceihan todavía no puede olvidar su relación con sila turcoglu las noticias reflejadas en los medios el año pasado revelaron que ambas partes atravesaron un proceso difícil tras el fin de la relación de ceihan y turcoglu ceihan admitió que los traumas emocionales que vivió durante este proceso afectaron en ocasiones su vida privada sí aunque el nombre de sila no se mencionó en las publicaciones de ceihan en las redes sociales ni en las entrevistas de vez en cuando después de la ruptura su devoción mutua no pasó desapercibida fuera de la vista ceihan dijo los momentos que pasé con ella tienen un lugar muy especial en mi vida cuando ambos tomamos caminos diferentes la vida nos desafió a ambos pero olvidar completamente a sila no es algo fácil hizo la siguiente declaración pensamientos sobre el amor y el matrimonio ceihan ha visto el amor y el matrimonio como uno de los temas importantes de su vida durante años sin embargo el matrimonio se ha convertido en un tema que le preocupa más últimamente halil ibrahim dijo siento que necesito casarme ahora he llegado a una encrucijada pero es difícil hacerlo sin estar bajo la influencia de sila porque ella siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y afirmó que tuvo un conflicto interno por su decisión de casarse dijo que cuanto más pensaba en la idea del matrimonio más se daba cuenta de que necesitaba asumir más responsabilidades en su vida y que ahora necesitaba actuar no sólo por sí mismo sino por el bien de formar una familia sin embargo afirmó que esto no significaría salir completamente de la sombra de sus relaciones pasadas por lo que necesitaba algo de tiempo abrir una nueva página en tu vida ceihan admitió que su relación con sila le aporta mucho pero también considera que la situación actual es adecuada para un nuevo comienzo lo dijo que no fue fácil olvidar así la pero que tenía que abrir una nueva página en su vida comenzar una nueva relación no es fácil para mí las cosas que experimentado en el pasado tienen un gran impacto en las personas pero en el futuro quiero casarme y tener hijos tomará tiempo dar estos pasos pero siento que estoy preparado para ello hizo una emotiva declaración ceihan dijo que siempre prefiere tener más cuidado en las relaciones románticas y se pregunta si ambas partes están realmente preparadas antes de entablar una relación quiero que alguien tenga un lugar a largo plazo en mi vida pero no es fácil todavía amo así la y no quiero comenzar una nueva relación sin entender completamente mis sentimientos por ella dijo el futuro de sila y jalil ibrahim ceihan aunque sila turcoglu sigue siendo una figura importante en el corazón de ceihan se desconoce cómo se desarrollará la relación entre ambos con el tiempo estas declaraciones de jalil ibrahim ceihan también muestran que no puede romper completamente sus vínculos con sila y que tiene una última esperanza para la relación ceihan se abstuvo de decir nada definitivo por ahora y dijo no solo yo sino también si la sentimos esto ambos cuestionamos nuestros sentimientos mutuos de vez en cuando pero nuestras vidas han evolucionado en direcciones diferentes no lo sé saber lo que depara el futuro las expectativas matrimoniales de jalil ibrahim ceihan lo que ceihan dice sobre el matrimonio muestra que las prioridades en su vida están empezando a cambiar y que tiene una perspectiva madura el hecho de que quiera asumir responsabilidades y formar una familia a pesar de su corta edad demuestra que se toma en serio este tema sin embargo vínculos afectivos del pasado le impiden tomar esta decisión ahora realmente necesito casarme pero esta no es una decisión tan sencilla como todo el mundo piensa tengo planes serios para el futuro quiero comenzar una nueva era en mi vida continuó conclusión la preparación de jalil ibrahim ceihan para un nuevo comienzo mientras jalil ibrahim ceihan describe su estado de ánimo actual parece que expresa honestamente sus vínculos emocionales del pasado y sus expectativas futuras ceihan que quiere tomar medidas serias en materia de matrimonio todavía no está libre de las huellas del pasado se desconoce lo que le depara el futuro pero las decisiones de jalil ibrahim ceihan respecto al matrimonio parecen afectar tanto a su carrera como a su vida privada parece que su pasado con sila siempre ocupará un lugar importante en su corazón jalil ibrahim ceihan jalil ibrahim ceihan necesita tiempo para determinar cómo dar forma a esta decisión en su vida y cómo poner fin a sus sentimientos por su antiguo amor mirando hacia atrás la capacidad de ceihan para hacer las paces con su pasado y entablar una nueva relación será uno de los puntos de inflexión más importantes en su vida futura queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós